Tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso de él. Tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso de él. Tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso de él. Tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso de él. Tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso de él. Tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso de él. Tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso de él. Amén. 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 Amén.